Música Sentir la necesidad de ayudar De estar ayudando aquí De venir a ayudar a rescatar A ver qué podía hacer Y por eso fue importante Me sentía, sentía que tenía que estar aquí Lo de que la gente en el 911 No nos llegan dos papeles es una injusticia Porque se perdió lo más preciado que la salud Ahí no hay plata que valga Si le den a uno 500 mil Un millón, lo que sea Ahí no hay plata que valga La salud no tiene precio Entonces yo creo que ahí está gente Todos los compañeros y la comunidad del 911 De tener sus papeles Y ojalá se los den automáticamente Que no tengan que esperar más tiempo Estamos aquí Este Bueno, enfocándonos en estos 20 años Pero les diré que Para estos trabajadores Ese día es todos los días Después que se van las cámaras Siguen ellos Siguen enfermos No, no tienen a dónde trabajar Ya ni pueden trabajar Cada día se acuerdan por su salud Esa tos El reflujo Cáncer Todos los días ellos se acuerdan De esa fecha ¡Ay! ¡Qué mal! Ahora sí podemos abrazar Luz ¿Me trajiste aquello? Sí Ya le sacó Porque a ella Ya le sacó Ah, ok Este dolor, este dolor es Todos los días me hace llorar No es dolor Sí, Lucene Porque realmente me acuerdo que Me da un dolor fuerte Como si fuera que Se metieran por allá Y no puedo mover los dedos Al menos ya los puedo mover Y no puedo kerrar